Zupatá es un municipio también de Cundinamarca y por supuesto aquí está la invitación que nos hacen para coger camino. Un gran saludo a todos los oyentes, les habla Will Marquitian, alcalde municipal de Zupatá, Cundinamarca. Zupatá, Cundinamarca, remanso de paz y gente amable, ubicado en la región del Gualibá, a tan solo 76 kilómetros de Bogotá, saliendo por la autopista Medellín. Hoy en nombre de la administración municipal les queremos hacer una gran invitación para que nos acompañen a celebrar nuestras tradicionales ferias y fiestas, en las cuales encontrarán muestras gastronómicas, muestras deportivas y culturales. Así que los estaremos esperando desde luego que con nuestros artistas invitados de talla nacional e internacional. Los esperamos. Ahí está entonces ir a Zupatá, ferias y fiestas aquí en el departamento de Cundinamarca. Zupatá, Cundinamarca.